Bueno gente, aquí siempre con ustedes Peter López, trayéndole todo lo último de las noticias internacionales y globales del MMA a través de todo el planeta. ¿Qué vamos a estar hablando? Hoy en el día de hoy les quiero hablar de varias cositas. Número uno es lo último de las 185 libras de UFC. Como saben, Cheo Sonic tuvo una prueba positiva de esteroide, ya eso lo pone fuera, apeló a las diferentes comisiones boxísticas, no le dieron el break. Tiene un año fuera de suspensión, básicamente esto cambia todo. Él iba a pelear la revanchadora contra Anderson Silva, pues no se va a dar. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Tenemos la pelea de Vitor Belfort contra Yushi Okami. Y a Yushi Okami no va a pelear con Belfort, va a pelear con Nate Marquardt que acaba de ganarle a Roussimard Pajares. ¿Quién va a pelear entonces contra Silva? Vitor Belfort. Esta es una pelea que se supone cederá en UFC 112, una pelea que muchos fanáticos quieren ver ya que tenemos el striking de Anderson Silva. Alguien que es súper, súper, súper elusivo y bien, bien, bien accurate en su striking contra Vitor Belfort. Sabemos que él en su tiempo fue considerado la manos más rápida, el mejor boxeo de lo que es el MMA. Es una pelea de verdad que atrae a muchos fanáticos, atrae a muchos fanáticos de Allscoops porque él es de los originales, de los primeros campeones heavyweight de lo que tuvo el UFC. Sí, aparte estamos esperando entonces ver un number one contender spot entre Yushi Okami, alguien que ha estado ahí en Forever, que es la única, la última persona a tener un W, una victoria en contra de Anderson Silva. Para los hardcore fanáticos sabemos que eso fue en 170 libras y fue una descualificación ya que Anderson Silva tiró un up kick, no que iba a Yushi Okami, pero era el legal porque tenía las rodillas en el piso. So, tenemos a Marquard, alguien que también ya ha peleado con Anderson Silva, pero ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Esto está empezando a ver un storyline diferente, la cosa se está poniendo un poquito buena. Todavía Anderson Silva diría yo que después de la pelea de Sonnen no ha hecho un clear de division, todavía no ha terminado con la división. También tuvimos en este sábado pasado, UFC 119, tuvimos las peleas Frank Mir contra Croco, vimos que Mir noqueó a Croco, pero de verdad la pelea fue una aburridísima. El que la vio saben que estaban cambiando de canal, estaban chequeando a lo mejor lo que dieron velato la semana pasada, de que eso es algo que lamentablemente pasó. Si no que yo me ir con eso, simplemente ven la reacción de Dana White cuando siendo el único knockout, no le dio el bono del knockout de la noche, nada más lo dice. Si tu jefe no le gusta, lamentablemente no estás haciendo tu trabajo. Estoy bien disgustado, obviamente no les importa a ellos, pero estoy bien disgustado por las veces que hubiera, especialmente todos los que le dieron la pelea a Sean Sher. Eso fue una basura, gente. El que lo sabe, sabe que eso no fue algo bueno. Bueno, tuvo el primer round, si hay que darle eso, vino, hizo el codazo que abrió, una herida ante Bandona, pero el chamaquito tiene corazón, tiene corazón de sobra, le veo un title picture en el futuro. Para mí Bandona sigue siendo invicto, para mí Bandona sigue siendo contender, el Nede no tiene nada de qué abochornarse, vino, dominó un ex campeón por dos rounds y medio, se vio brutal haciéndolo, este tipo está toco, le dieron hasta dentro del pelo, sangrado, todo eso y pedía más. Eso es un campeón, eso es lo que yo quiero ver, si yo quiero ver pagar 50 dólares por un paper view de UFC. Sencilla. Melvin Gelard vimos, lamentablemente, esto es un caso otra vez de una buena estrategia, convierte a un peleador excitante y emocionante en un estratega. Lamentablemente, él no es conocido por eso. Él prometió algo, si tú prometes algo a tus fanáticos, tienes que cumplir. O sea, prometió una pelea, la pelea de la lucha, contra Jeremy Stevens. Jeremy Stevens estaba apto para hacerla. Melvin Gelard tenía otra cosa, quería simplemente ganar por el punto. Ok, eso demuestra muchas cosas de su campamento, Greg Jackson fue bien inteligente, considerado uno de los mejores estrategas y no el mejor actualmente como coach en el MMA. Pero, vuelvo y digo, si tú prometes algo más, vale que lo cumpla. Estos fanáticos saben, ustedes como fanáticos saben, el que se la hace, se la pagan y le puede afectar en tu rating en el futuro. ¿Qué le digo? El consejo para Melvin, aunque lo más seguro ni le interese. Consejo para Melvin, deliver, finish, fight. Tienes que venir a terminar la pelea. Tú tienes que darle a la gente lo que la gente está pagando. Si tú prometes un knockout, tira el knockout. Así que, por la próxima semana les seguiremos trayendo más cosas. Sigan aquí pendientes por TopCom, Melchampionche.com Toca un poquito de lo que le tenemos en breve. Si es aquí, esto es MMA a otro nivel.